Es posible que seas testigo de cosas inusuales en tu trabajo. Sin embargo, hay lugares donde estas cosas extrañas suceden con más frecuencia. Como es mi caso cuando fui trasladado a una estación policial de Luisiana. Te contaré acerca de los casos extraños de los que fui testigo. Hace poco me trasladaron a un departamento de policía en Luisiana. No deseo compartir el nombre de la ciudad en la que trabajo. Porque esta historia no puede llegar a oídos de mi capitana. Estoy seguro de que a ella no le gustaría para nada que la gente se enterara de lo que vi en el pantano. Mientras buscaba un cadáver. La nueva ciudad fue un choque cultural. El clima húmedo me afectó durante los primeros meses. Antes de que empezara el caso del pantano, conocí a una persona extraña en mi hora del almuerzo. Misma que me dio pista sobre lo peculiar que es esta nueva ciudad. Hay un puesto de comida marina cerca de la oficina. La mayoría de las veces con mesas al aire libre. Yo normalmente compraba y llevaba el almuerzo para comérmelo en mi escritorio del trabajo. Odiaba sentarme afuera. Un día, mientras pasaba frente al local, algo me hizo detenerme. Un chico. Apenas un adolescente. Estaba acechando alrededor del bote de basura. El puesto era más o menos un sitio de comida rápida. Y la gente tiraba a la basura lo que no se terminaba. El chico vio como una pareja se levantaba y dejaba caer un contenedor de poliestireno con unas patatas fritas y un trocito de pescado frito dentro. Luego, esperó a que se alejaran unos pasos para sacar rápidamente el recipiente. Antes de que pudiera comerse los restos, me acerqué a él. Oye, no te comas eso. Le dije. Se asustó tanto que dejó caer el recipiente. No quería asustarle ni parecer tan duro. Entregándole mi almuerzo, me agaché para recoger la basura y la tiré de nuevo. Toma. Cómete el mío si tienes hambre. No deberías de comer basura. Podrías enfermar. Me miró confundido. Como si fuera la primera cosa amable que alguien hacía por él. Lo miré en busca de señales de maltrato. E intenté preguntarle su nombre para investigar su situación. A pesar del calor, llevaba un jersey tres tallas más grandes. El profundo cuello en B hacía que la camiseta resbalara por su estrecho hombro. Tenía el pelo de color arena y lo llevaba desordenadamente cortado a la altura de los hombros. También tenía pecas en la nariz y los hombros. No estaba sucio ni tenía moretones, lo cual era buena señal. De su cuello colgaban collares de hilo de pescar y no sabía si había recogido alguna basura para hacerlos o si se trataba de una nueva tendencia de moda. ¿Seguro que puedo quedármelo? Preguntó en voz baja mirando a su alrededor como si estuviera cometiendo un delito. Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Soy el oficial Anthony Turner. Mostré mi placa con la esperanza de que se sintiera seguro al hablar conmigo. Lentamente sacó una patata frita y se la comió, debatiéndose sobre si quería hablar conmigo. ¡Bagre! Dijo finalmente. La palabra me confundió. Había pedido bagre con patatas fritas, pero tardé unos segundos en darme cuenta de que no se refería a mi comida. ¿Ese es tu nombre legal? Pregunté. Él asintió. Había oído nombres peores desde que llegué a la ciudad. Quizás a su padre le gustaba mucho pescar. ¿Su hermano cómo se llamaría? ¿Cangrejo o algo así? Sonriendo ante mi propia broma, le hice un gesto para que se sentara en la mesa de madera y hablara conmigo un rato. Aunque Bagre no parecía hambriento, debía tener una buena razón para intentar comer de la basura. Así que, Bagre. ¿Qué pasa con lo de intentar comer las sobras de la mesa? No quiero entrometerme en tu vida privada, pero ver algo así me preocupa un poco. Me escuchó mientras empezaba a comer lentamente y luego se llenó la cara de papas fritas hasta casi atragantarse. Le entregué con gusto mi lata de té helado. Bueno, parecía que quienquiera que lo hubiera creado lo había abandonado hace mucho tiempo. Llevo años queriendo probar comida de aquí. Huele muy bien, pero no tengo dinero. Oh, espera. He encontrado algunas monedas aquí y allá. No las llevo encima así que no sé cuánto valen. Supongo que me desesperé. Explicó después de beberse casi toda mi lata de té helado de un trago. Gracias por darme esto. Es un bonito detalle. Te lo pagaré de una u otra forma. Me dedicó una amplia sonrisa que parecía demasiado larga para su cara. Normalmente las bocas grandes parecen inquietantes, pero la suya lo asemejaba a una rana feliz. Al menos Bagre era un buen chico. Me preocupaba que alguien pudiera aprovecharse de él, así que me alegré de haber sido yo quien lo vio primero. Le hice un gesto con la mano ante la oferta de pagarme la comida. Está bien, no me importa invitarte a comer, pero ¿puedo preguntarte algo? ¿Te va bien? ¿Comes lo suficiente en casa? Además, es martes, ¿no? ¿No deberías de estar en el colegio? Sonaba como un padre preocupado. Estas preguntas bastarían para asustar a cualquiera. No obstante, el niño escuchó mientras comía, con un poco más de cuidado esta vez. El primer bocado de Bagre frito le hizo tan feliz que golpeó el suelo con los pies, haciendo que sus chanclas hicieran ruido durante unos segundos. Cuando pudo concentrarse, empezó a responder a mis preguntas. Estoy comiendo muy bien. Puedo pescar lo suficiente en el pantano para alimentarme la mayoría de los días. Estaba cuidando a alguien que no podía estar solo, así que no pude ir a la escuela. No tengo planes de mudarme, así que no necesito ir a la escuela. El pantano me proporciona todo lo que necesito, aparte de algún que otro capricho, como esta comida. Volvió a sonreír, pero me crucé de brazos pensando. Parecía contento y yo debería dejarlo ser. Me daba la impresión de que era demasiado joven para estar solo. Ya había oído de gente que vivía en el pantano, pero... Siempre supuse que eran viejos ermitaños. Mientras él estuviera sano, no era asunto mío, sin importar cómo me sintiera al respecto. —¿Tienes teléfono o computadora en casa? Le pregunté y negó con la cabeza. —¿Qué te parece si quedamos aquí todos los martes y te invito a algo de comer? Se le iluminó la cara. Rápidamente reprimió su emoción y negó con la cabeza, sintiéndose culpable por aceptar semejante oferta. —Eres muy amable, pero me cuesta aceptar cosas gratis —admitió. —Veamos. —Se pueden pescar cosas en el pantano, ¿verdad? Mi compañero hace unos cangrejos exquisitos, pero nunca tiene tiempo de pescar los frescos. ¿Qué tal si traes unos cuantos y hacemos un intercambio? Ni siquiera había terminado de hablar cuando una mano salió disparada hacia mí para cerrar el trato. Solté una carcajada y estreché su pequeña mano. Bagre no ocultaba lo contento que estaba de probar cosas diferentes del menú. Sin necesidad de rebuscar en el cubo de la basura. Mi descanso para comer estaba a punto de terminar y debía volver a la oficina. Volví a comprobar que Bagre estaba realmente bien y prometimos vernos la semana que viene. Quería saber su apellido, pero no insistí. La próxima vez que habláramos se lo preguntaría. Cuando llegó el martes me reuní con él en el puesto de comida como había prometido. Le dejé elegir lo que quisiera comer. Esta vez fue una hamburguesa de pescado con extra de todo. Puede que lo estuviera mimando un poco. El único problema llegó cuando cumplió su parte del trato y puso un tarro de cangrejos vivos sobre la mesa. Claro, estaba sellada con agujeros en la tapa para que pudieran respirar. Los oí revolverse furiosamente y no esperaba que siguieran vivos en busca de venganza. No tenía un plan para tratar con ellos en la oficina, pero no se lo comenté a Bagre, quien comía felizmente su almuerzo. Nos separamos y me llevé a los desgraciados a la oficina. Mi compañero no entendía por qué le había dado un montón de cangrejos vivos en plena jornada laboral. Por suerte vivía cerca, así que podía pasar por su casa para entregárselos a su mujer. No tuve valor para decirle que vendrían más cada martes. Pasé unas semanas quedando con un chico del que apenas sabía nada. Se negó a darme su apellido diciendo que lo había olvidado. No lo presioné. Lo único que sabía de él es que vivía de la tierra, que sus padres se habían ido hace mucho tiempo y que era muy hábil cazando cangrejos, para consternación de mi compañero. Nuestros martes habrían seguido así si no hubiera surgido un gran caso. Una chica desapareció y su cuerpo fue encontrado en el pantano dos días después. Luego otra y otra más, con la diferencia de que su cuerpo ya no fue recuperado. Debido al caso, estuve demasiado ocupado como para reunirme con Bagre en el almuerzo. Él lo entendió perfectamente y me animó a encontrar al asesino. Si bien yo no era detective y solo tenía una parte muy pequeña del caso, quería hacer todo lo posible por ayudar. Me limitaba a seguir las pistas para las que los detectives no tenían tiempo, o me encargaba de diferentes tareas de la oficina para liberar su mano de obra. Las constantes horas extra duraron tres meses, hasta que se produjo un gran avance. Se identificó a un sospechoso, por lo que hoy intentó llevarse a una chica que iba de camino a casa después del colegio. Lo que él no sabía era que ella practicaba artes marciales mixtas desde niña. Básicamente, un estudiante de secundaria lo tomó por sorpresa y le dio una paliza. No hay otra forma de decirlo. Lamentablemente, volvió a su coche y se marchó, aunque dejó tras de sí suficiente sangre como para obtener un nombre y encontrar cargos de agresión anteriores. Este hombre tuvo cuidado de no dejar ADN en los cuerpos anteriores y se equivocó al elegir a la última víctima. Lo cierto es que no sabíamos con certeza si era el mismo tipo, pero creíamos que había bastantes probabilidades de que así fuera. Por desgracia, el sospechoso no estaba en casa cuando los agentes hicieron una visita domiciliaria. Su coche estaba aparcado en el muelle con restos de sangre fresca y tenía un bote registrado a su nombre que no aparecía por ninguna parte. Por las declaraciones de los testigos, se había adentrado en el pantano y aún no había vuelto. Así que, al fin teníamos una idea de quién mató a esas chicas. Solo se recuperaron dos cuerpos y cada uno fue encontrado en zonas populares de pesca de peces gato. Teníamos un asesino y un cuerpo más que encontrar. Me ofrecí como voluntario para formar parte del grupo de búsqueda, a pesar de que nunca había estado en el pantano y, bueno, tampoco había formado parte de un grupo de búsqueda antes. Por suerte, me asignaron a alguien que sí tenía experiencia en ambas cosas. Al departamento solo le importaba tener hombres en el terreno y no tanto si yo sabía lo que hacía. Antes de salir con el grupo de búsqueda, escuché algunos consejos y me compré unas botas altas de goma. Resultaron no ser lo suficientemente altas, pero al menos mantuvieron mis pies algo secos. Adentrarme en el pantano para seguir a un asesino me ponía los nervios de punta. Escuché las instrucciones con mucha atención. Nos emparejamos y comprobamos el equipo. A mi nuevo compañero le impresionó que llevara pilas de repuesto para la radio, pero negó con la cabeza cuando se dio cuenta que me olvidé del insecticida. Después de presentarnos, compartimos un poco. —Soy Trevor Kelsey. Mantente cerca y ten cuidado con los caimanes —dijo. No bromeaba sobre ello. Yo estaba bastante nervioso por esas palabras. Me tomé mi tiempo estrechando su mano, posponiendo entrar en el pantano. Finalmente solté a Kelsey para poder seguirle hasta el bote que nos llevaría a nuestra zona de búsqueda. El insecticida no sirvió de mucho. Me picaban los brazos y la ropa estaba húmeda. La búsqueda ya era miserable y apenas habíamos empezado. Callando todas mis quejas, caminamos por el pantano. Con mis pies hundiéndose a cada paso, nuestro equipo buscaba a la última chica desaparecida. Estaba bien si atrapábamos al culpable, pero todos pensaban que hacía tiempo que se había ido o que se escondía en algún lugar más agradable que el pantano. Como los demás cadáveres se encontraron en zonas de pesca, había que revisar el resto. A algunos lugares solo se podía llegar en bote, pero a veces se podían dar parte del camino, dependiendo sobre todo del nivel del agua. Me rasqué el brazo convencido de que los bichos me odiaban. El sudor me goteaba de la nariz, mientras Kelsey mantenía el paso lento para que su compañero novato pudiera seguirle el ritmo. —¡Siento ser lento! Me disculpé después de que tuviéramos que parar porque se me había atascado el pie. Me llevó un minuto liberarlo para continuar. Kelsey sacudió la cabeza sin parecer disgustado por tenerme a su lado. —Todo el mundo tiene una primera vez haciendo algo. —Teníamos números impares, así que, a menos que vinieras, me quedaría solo o no participaría. —Al menos estás dispuesto a pasar por esto. He estado con tipos que llevan 10 años buscando en el pantano y se quejan cada viaje. —Solté una pequeña carcajada, sintiéndome mejor al saber que yo no era el peor compañero que le había tocado. Mientras caminábamos, mantuve los ojos y oídos concentrados en ver cualquier señal de vida humana. El lugar era casi como un planeta alienígena para alguien como yo. El aire era más pesado de lo que había sentido nunca. Los chirridos a lo lejos me ponían nervioso y cada ondulación del agua me hacía ponerme tenso, esperando que un caimán se nos echara encima en cualquier momento. No entendía cómo alguien podía mantenerse aquí. ¿Realmente Bagre vivía en el pantano o su casa era una pequeña chusa justo al borde? Este lugar era hermoso y sin embargo se sentía peligroso. Kelsey se dio cuenta de lo nervioso que estaba e inició una conversación. —¿Tienes miedo de que algo salte y te atrape? Preguntó en tono de broma. —La verdad es que sí. Admití sin vergüenza. Se rió de mí sacudiendo la cabeza. Si un niño pequeño como mi amigo del almuerzo podía vivir aquí, no podía ser tan peligroso, ¿verdad? Realmente quería que ese fuera el caso, mientras mi pie se quedaba atrapado una vez más. Oí ruido a lo lejos antes de que Kelsey empezara a hablar. Volví la cabeza y escuché tratando de encontrar la fuente. —No te preocupes. Lo importante es. Estaba mirando hacia el pantano a través de los árboles musgosos, cuando Kelsey dejó de hablar de repente. Al volver para preguntarle que qué le pasaba, sentí que el corazón casi se me paraba. El hombre que estaba a unos pasos hace un segundo había desaparecido. Ni siquiera dejó ondas en el agua. Esto no tenía ningún sentido. Estaba justo delante de mí. No había forma humana de que lograra alejarse. Tampoco había árboles lo suficientemente anchos como para esconderse detrás. Queriendo creer que se trataba de una broma al chico nuevo, me quedé en el mismo sitio, escudriñando los árboles. —¡Kelsey! ¡Esto! ¡Esto no tiene gracia! ¿Puede salir para que podamos hacer nuestro trabajo? Grité hacia el pantano, intentando mantener la voz uniforme. Solo me respondieron los sonidos del pantano. Sentí que el sudor se me pegaba a la espalda y esta vez no era por el calor. Volví a gritar su nombre intentando no asustarme. Una mezcla de miedo y rabia se apoderó de mi estómago. Tomé la radio y empecé a avisar sobre la pérdida de mi compañero. Puede que a Kelsi le eche en bronca por esta broma tonta, pero se lo merecía. La radio crepitó y se apagó. Al cambiar frenéticamente las pilas, el resultado fue el mismo. Saqué mi teléfono y vi mi mano temblar cuando ni siquiera se encendió. Lo cargué justo antes de salir. Debía estar al menos al 90% y, sin embargo, estaba muerto. De repente me sentí como la última persona de una película de terror. Sacudiendo la cabeza en un intento de serenarme, pensé qué hacer a continuación. Un movimiento borroso a lo lejos me llamó la atención. Algo oscuro se movía entre los árboles. Parecía humano. ¡Ey! ¡Kelsi! Grité, sabiendo muy bien que no podía ser él. Fue una mala idea, pero empecé a seguir la figura que ahora estaba oculta detrás de los árboles retorcidos. Solo había dado unos pasos cuando oí un chapoteo detrás, y me giré para ver una nueva figura que se escabullía detrás de otro árbol. Casi la pierdo. Esto no era bueno. Quienquiera que estuviera jugando conmigo era más de uno. Me llevé la mano a la funda. He sacado mi arma un puñado de veces antes, y solo he disparado a una persona una vez. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo, no me gustaba lo más mínimo. ¡Soy policía! ¡Estamos aquí en misión oficial, buscando un cuerpo! ¡Así que por favor, no se interpongan en la investigación! Grité sin saber qué más decir. Se oyó un murmullo. Sonaba casi como una carcajada. Ya no iba a adoptar una actitud amistosa. Con el arma desenfundada, escudriñé los árboles en busca de más figuras oscuras, mientras aquel horrible sonido resonaba a mi alrededor. El aire se atascó en mis pulmones cuando los sonidos cesaron, y vi la causa. Una enorme sombra empezó a nadar por el agua en mi dirección. Me revolví tratando de encontrar tierra firme, lo cual era raro en aquel pantano. El agua solo llegaba hasta los tobillos. Algo tan grande como para proyectar semejante sombra, no debería poder nadar en aguas tan poco profundas. Apartando los ojos de la forma oscura, miré hacia arriba intentando saber si lo que estaba viendo era la sombra de un avión o una nube realmente extraña. No había nada más que las copas de los árboles y un cielo azul despejado. Un chapoteo hizo que volviera a prestar atención, convencido de que un caimán había decidido que yo era un bocado apetitoso. Levanté el arma y estuve a punto de disparar. Lo que vi me hizo bajar el arma y toda la tensión se desvaneció de mis hombros. Me sorprendió, pero no pensé en él como una amenaza. ¿Magre? ¿Qué demonios haces aquí? El chico del que me había hecho amigo salía del pantano. El agua agoteaba de su ropa suelta. ¿Cómo se me había acercado sigilosamente? ¿Y por qué parecía que salía de una parte mucho más profunda del agua cuando se veía tan poco profunda? No deberías estar en esta zona. ¿Qué haces aquí? Dijo él devolviéndome la pregunta. Mi trabajo. Sé que vives en el pantano, pero no importa. ¿Has visto a mi compañero? Estaba aquí hace un momento. Miré a mi alrededor y casi esperaba volver a ver a Kelsey, o al menos, a aquellas figuras a lo lejos. Estaba tan aturdido que ni siquiera me di cuenta de lo que dijo Bagre. Estaba retorciendo el borde de su jersey intentando secarse un poco. Una cara amiga es agradable, aunque no supiera lo que estaba pasando. No, no he visto a ningún humano aparte de ti últimamente. Escuché tu voz y me acerqué sin esperar verte aquí. Supongo que buscas al otro hombre que vino a dejar a una chica muerta. Aunque no estoy seguro de dónde está la chica. Mirando a mi amigo casi me quedo con la boca abierta. Bagre podía saber dónde estaba el sospechoso. Era un hombre peligroso y realmente esperaba que no hubiera visto al chico y regresara por el último testigo. ¿Y qué quería decir con el único humano? Sabía que los jóvenes de su edad podían ser un poco raros, pensando que eran vampiros y tal, pero Bagre no parecía de ese tipo de gente. Algunas cosas raras han estado sucediendo. Por favor, no te sumes a ello. ¿Te vio el otro hombre? ¿Crees que estamos a salvo? Él no me vio. De hecho, está muerto. Los otros que viven en el pantano lo atraparon. Supongo que es tu trabajo conseguir pruebas de su muerte. Hagámoslo y te guiaré fuera de aquí. Te debo una después de todo. Esas palabras fueron demasiado como para no aumentar la rareza. Bagre estaba muy tranquilo hablándome de la muerte de un hombre. Ese hecho me sobresaltó más que cualquier otra cosa que insinuara. El chico comenzó a caminar con facilidad a través del pantano, dejándome impotente para seguir lentamente atrás de él. ¿Qué quieres decir con los otros? ¿Quién lo mató? Por mucho que lo intenté, fui incapaz de alcanzar al chico. Caminaba como si el pantano fuera un terreno normal. Yo, en cambio, seguía atascándome. Y el calor no ayudaba. Bagre no parecía querer responder a mi pregunta. Con un encogimiento de hombros, asintió con la cabeza en dirección a los árboles. Puede que hayas visto pequeños destellos de ellos. Ya sabes, otros. No hablo mucho con ellos, así que no sé lo que son. Dijo con otro encogimiento de hombros. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba aquí intentando encontrar a una chica desaparecida para que su familia pudiera enterrarla. Y ahora, estaba siguiendo a un chico que creía conocer. Insinuaba que había otras cosas además de bichos y caimanes en este lugar. Todo esto era una broma. Por mi propia cordura, tenía que serlo. Bagre, has estado hablando de cosas raras desde que te encontré. ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué lugar he terminado? Dejó de caminar para mirar por encima del hombro. Nuestros ojos se encontraron. Y solo entonces noté los oscuros y profundos que parecían. Por un momento, aquellos ojos no eran los de un niño. Sino los de algo mucho, mucho más viejo. Cuando se volvió, tenía una sonrisa en la cara y la expresión que le hacía parecer una ranita feliz me hizo relajarme. Pasara lo que pasara, alguien estaba de mi lado. De momento, vamos a buscar pruebas del cuerpo de este hombre. Luego, cuando estés en un lugar seguro, te explicaré un poco más. Eso era aceptable. Si empezaba a explicarme lo que estaba pasando de inmediato, dudaba entenderlo, o incluso querer oírlo. En ese momento, solo quería centrarme en hacer mi trabajo. Las cosas raras podían esperar. Al menos, yo quería que las cosas raras esperaran. Mientras luchaba con el agua y el suelo esponjoso, el cielo empezó a oscurecerse. Eso nos puso nerviosos a los dos. Aún no era mediodía. Y no se preveía lluvia. Si el pantano ya era bastante malo, atravesarlo bajo la lluvia sería una pesadilla. Transcurrió una hora de camino lleno de sudoración, hasta que Bagre por fin se detuvo. Señaló un bulto de ropa, pocos metros más adelante. Al principio, no me di cuenta de que aquellos harapos aún tenían un humano adentro. El olor era horrible. Me tapé la nariz con la camisa y caminé hacia él, mientras Bagre se quedaba atrás. Él no debería ver un espectáculo tan terrible como este. Normalmente, los insectos se alimentarían de un cuerpo a la intemperie, pero ninguno tocó el cadáver. Se encontraba boca abajo, lo que significaba que tenía que darle la vuelta para intentar confirmar la identidad del hombre. No quería contaminar la escena más de lo que ya lo había hecho. Saqué mi teléfono y lo comprobé, rogando que encendiera para poder hacer fotos y documentar la posición del cuerpo. Milagrosamente funcionó. Sin perder el tiempo, intenté llamar a mi jefe y luego al 911. Sin éxito. Al menos, pude hacer las fotos que quería. Cuando creí que había hecho suficientes fotos, me obligué a buscar un palo para darle la vuelta al cuerpo. Se me hizo un nudo en el estómago y casi devuelvo mi almuerzo mientras el cadáver se balanceaba en el agua poco profunda. No llevaba mucho tiempo en ese estado. Eso era claro. Enseguida supe que se trataba de nuestro sospechoso. Sin embargo, no pude tomarle una foto de la cara. Terminé vomitando cuando mis ojos se posaron en su torso desgarrado y vacío. Un animal salvaje había llegado a él primero. El agua se llevó la mayor parte de la sangre, dejando la carne del cadáver pálida. En el entrenamiento había visto restos humanos, pero nunca había sido el primero en descubrir uno. Mientras me recuperaba, me llegó un sonido desde la cadera que casi me hizo saltar del susto. Mi radio volvió a la vida, aunque solo era estática. Me dio alguna esperanza de conseguir que alguien viniera a ayudarme. Como estaba tan concentrado en la radio, no presté atención a Bagre, quien se acercó de repente. Adelante, ven por aquí, rapi... De pronto, unas pocas palabras alcanzaron a salir de mis labios. Cuando al suelo empapado de debajo de mis pies desapareció. Mi cuerpo se hundió como un ladrillo en aguas turbias y profundas. El mal sabor del agua entró en mi boca antes de que pudiera contener la respiración. Al hundirme, el agua se volvió más fría y estuve a punto de gritar cuando algo me tocó el tobillo. Era una mano y al principio supuse que era alguien que intentaba ayudarme. Hasta que aparecieron más manos arañando a través de la fría oscuridad, agarrando cualquier parte que pudieran. Quería gritar, pero sabía que si lo hacía, moriría. Mis pulmones no aguantarían mucho tiempo. Hace poco estaba con Kelsey y mi única preocupación era un caimán o un asesino en serie. Ahora el pantano quería quitarme la vida y no podía hacer nada para evitarlo. Tenía los brazos inmovilizados por las innumerables manos. Ni siquiera podía intentar luchar para salir a la superficie o agarrar mi pistola como objeto contundente para atacarlas. Los remordimientos de toda mi vida pasaron por mi mente. Con los pulmones a punto de estallar, mi cerebro repasó todo lo que sabía tratando de encontrar una salida a esta situación imposible. Justo cuando se me acababa el tiempo, las manos me soltaron para dispersarse de nuevo en la oscuridad. Alguien más me agarró para salvar a un asustado oficial novato de casi morir. Tuseando y escupiendo el agua mugrienta, el calvario me impidió ver a mi salvador durante unos minutos. Sí, estaba agradecido de estar vivo, pero confuso sobre qué demonios había pasado. ¿Torner, estás bien? ¿Qué demonios, viejo? La voz de Kelsey cortó el pánico de estar a punto de morir. Me arrastró a tierra mientras yo tosía el resto de agua que había tragado. Me froté los ojos y miré la escena. Mi compañero se veía tan asustado como yo. Mi equipo estaba estropeado y, no obstante, él ya tenía una radio en funcionamiento pidiendo refuerzos. ¿Qué? Empecé con la voz demasiado ronca para hablar. Estábamos paseando y te hundiste. Lo hizo un caimán. ¡Por Dios! ¿Cuándo llegó ese cuerpo ahí? La atención de Kelsey se dirigió hacia el muerto que flotaba cerca de donde me salvó. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron los otros equipos, pensando que se trataba de un ataque de caimán y no de la recuperación de un cuerpo. Todo el descubrimiento era imposible de explicar, así que ambos nos limitamos a responder a las preguntas que nos hacían con las únicas respuestas que podíamos. Me faltaba la bota y tenían los pantalones rotos. Así que supusieron que un caimán me había atrapado para hundirme. Las respuestas vagas sonaban como si estuviera en estado de shock por haber estado a punto de perder la pierna y la vida. El asesino fue encontrado, y su última víctima también fue recuperada por un equipo de búsqueda más experimentado. Después de encontrar su cuerpo, salieron a la luz suficientes pruebas que demostraban que él era el asesino, y se cerró el caso. Por eso, la causa oficial de su muerte fue el ataque de un animal. La resolución se sintió un poco amarga, sin embargo, aquel hombre ya no era capaz de hacer daño a otra persona. La espera hasta el martes siguiente fue una agonía. Al principio pensé que los extraños sucesos y el encuentro con Bagre en el pantano eran un falso recuerdo, por el trauma de casi morir ahogado por el ataque de un caimán. Aún así, lo sentí demasiado real como para descartarlo. Cuando volviera a verlo, le haría algunas preguntas. Se hacía tarde y no creí que fuera a aparecer. Por un momento, me preocupó que toda su existencia fuera falsa. Sentado bajo un solo abrazador y bebiendo un té helado, esperé a que se acabara mi hora de comer. Finalmente, Bagre se sentó al otro lado de la mesa, con una sonrisa amable en la cara. —¡Supongo que tienes preguntas! Empezó. —¡Ah, unas cuantas! No sé por dónde empezar. —Supongo que... ¿Eres humano? —¡No! La respuesta llegó sin vacilar. —¡Solo soy un siluro! Ahora que lo miraba mejor, tenía rasgos de pez, así que me reprendía mentalmente de no haberme fijado antes. Las mangas grandes de su jersey parecían aletas. Su pelo desordenado asomaba a ambos lados de su cabeza, casi como bigotes, y sus pecas tenían el mismo tipo de manchas que la piel de un Bagre. Su sonrisa parecía más la de un pez que la de una rana. Incluso llevaba hilo de pescar y señuelos. —¿Era tan obvio y no me había dado cuenta? —¡Solo un siluro! Repetí mirando al chico. —¡Normalmente los humanos no pueden verme! —¡Tú tienes muy buena vista y como estás interactuando conmigo en mi forma humana, los demás pueden hacerlo! El problema es que tu vista era demasiado buena. Accidentalmente llegaste al otro lado del pantano, donde yo vivo, y las otras cosas... cazan. Si no te arrastraba de vuelta a tu lado, habrías sido capturado por los mismos que mataron a ese hombre. No soy de los que meten las narices en esos asuntos, pero... me compraste comida y te la debía. Sentados, sus respuestas bailaron por mi mente. Eso explicaba por qué Bagre no había traído ningún cangrejo esta vez. Ya estábamos a mano. ¡Demonios! Ahora yo se la debía a él. En cierto modo, Bagre solo dio una vaga descripción de lo que pasó y lo que era. Fue suficiente para mí. No quería saber nada de las cosas sobrenaturales que pasaban en lo profundo del pantano. Pero si me quedaba en el departamento, quizá tuviera que volver otra vez. Mudarme y buscar un nuevo trabajo sonaba como una molestia, cuando había una opción mejor. Si te invito a almorzar, ¿podrías evitar que entre a tu lado del pantano en alguna otra búsqueda policial? Pregunté esperanzado. Bagre hizo ademán de canturrear la idea. Cuando los olores del pescado frito llegaron con el viento, se vio incapaz de hacerse el difícil. Con una sonrisa tímida, asintió con la cabeza. Si lo haces los martes y los viernes, me aseguraré de que no vuelvas a llegar ahí otra vez. Me tendió la mano y las estrechamos. Mi cartera podría recibir un golpe, pero era mejor que arriesgar mi vida o morir en el pantano. Además, Bagre era un buen chico. Como mínimo, se merecía una comida decente dos veces por semana. Dos días a la semana, pasaba la hora de la comida con Bagre, quien era, bueno, un Bagre, un pez gato, un siluro, o como quieran llamarle. Parecía humano, pero yo sabía que era algo más, quizá no solo un pez, sino algo mucho más peligroso. Como le compraba comida, nos hicimos amigos. Prometió protegerme si tropezaba con algo antinatural que amenazara mi vida. Podía intuirlo. Un ser muy poderoso en un cuerpo tan pequeño, pero aún así, nunca tendría que preocuparme por perder una pelea. Eso era lo que yo pensaba. En mi hora del almuerzo, estaba nuestro lugar habitual. Bagre no había aparecido todavía y me preocupaba. Nunca dejaba pasar su comida gratis. Las únicas veces que no quedábamos era si mi trabajo se interponía. A medida que pasaban los minutos, me preocupaba más y más por él. No tenía teléfono y no había forma de contactarlo para ver si estaba bien. Justo cuando parecía que los nervios iban a apoderarse de mí, un hombre se detuvo junto a mi mesa. De un vistazo, noté que era obvio que conocía a Bagre y que, como él, no era humano. Tenía el cabello largo y despeinado. Unos ojos tan claros que parecían no tener color me miraron fijamente. Estaba envuelto en una manta rota y sucia y sus pies descalzos sobresalían por debajo de esta. Me miró fríamente con el rostro algo oculto tras el pelo. Curiosamente, sentí como si lo hubiera visto antes, pero no podía ubicar su rostro. Bagre está en apuros. Tienes que salvarlo. Sígueme. Sin darme tiempo a responder, se dio la vuelta y se alejó. A mí se me revolvió el estómago. Las imágenes de aquel amable muchacho pasaron por mi mente mientras me levantaba tropezando con mis propios pies en mi prisa por seguir a aquel hombre. Llamé al trabajo diciendo que había surgido una emergencia familiar y que necesitaba el resto del día libre. Como aún no había faltado ningún día, mi jefa me dio el permiso. Seguí haciéndole preguntas al desconocido sobre Bagre y lo que estaba pasando, pero no respondió. En cambio, se detuvo mirándome con una cara que podría congelar el fuego. ¿Tienes coche? Asentí y esta vez me siguió. El camino de vuelta a la oficina era corto, pero cada segundo pasaba con una lentitud imposible. Cuando llegamos a mi auto, se sentó en el asiento del copiloto sin hablar mucho. Aparte de darme indicaciones, se negó a responder a preguntas importantes. Condujimos hasta un pequeño muelle con un bote de remos al final. Se colocó en la parte delantera de la barca mirando hacia otro lado, manteniendo un equilibrio perfecto mientras yo me balanceaba como todo un novato al subirme. En el momento en que mis dos pies estuvieron sobre la madera, la barca empezó a deslizarse sola por el agua. Después de lo ocurrido la última vez en el pantano, no tenía muchas ganas de volver a entrar en él. El estómago se me retorcía de estrés y miedo. Deseaba que el bote fuera más rápido para poder encontrar a mi pequeño amigo y con suerte sacarlo del apuro. Ni siquiera entendía qué podía hacer, era un humano y me sentía indefenso ante cualquier amenaza sobrenatural. La embarcación navegaba por estrechos canales, el pantano que nos rodeaba era un asombroso pedazo de naturaleza lleno de criaturas y vida que nunca llegaría a comprender del todo. Aún era temprano y sin embargo la luz que nos rodeaba parecía dorada como si el sol se estuviera poniendo. Divisé a Bagri antes de que la barca lo alcanzara. Necesitaba virar alrededor de un terreno húmedo pero sólido. El chico estaba de espaldas, cubierto por una manta sucia en una orilla empapada. No esperé a que el bote se detuviera, salté corriendo hacia él. Me costó moverme por el suelo húmedo. Con los zapatos empapados y los pantalones mojados hasta las rodillas, avancé frenéticamente. Cuando lo alcancé me desplomé junto al niño dormido pensando lo peor. ¿Bagri? ¡Bagri! Llamé intentando despertarlo. ¿Qué le pasó? Exigí al hombre que se detuvo junto a nosotros. Mi amigo estaba pálido, su respiración era débil y entrecortada. La manta que cubría al frágil muchacho estaba manchada con lo que temía fuera sangre. El hombre parecía casi sin emociones, para nada afectado por mi arrebato. Fue atacado por una criatura. Le arrancaron un órgano por quién sabe qué razón. Es resistente, pero no puede aguantar más de un día o dos así. Contestó el sujeto en voz baja. Sonaba enfadado, pero era fácil ver que estaba molesto consigo mismo por no haber protegido a Bagre. Acomodé al niño en mi regazo y me asusté de lo frío que estaba. Usé una mano sobre su frente húmeda y sentí que iba a estallar. Las razones por las que me mudé al otro lado del país me asaltaron al verlo así. Las reprimí todas para concentrarme en lo que podía hacer. ¡Tenemos que llevarlo a un hospital! El hombre negó con la cabeza. Si fuera tan sencillo, ya lo habría hecho. Por alguna razón me trajo aquí. Yo era su única esperanza. Sabía que haría cualquier cosa por salvar a este amable niño. Hay una criatura que vive en lo profundo del pantano. Ella puede hacer algo para curarlo. Sin embargo, no hace tratos con seres sobrenaturales. Puedo llevarte hasta ella. Ponlo en el bote. Iremos ahora mismo. El hombre negó con la cabeza a lo que dije. Oí un ruido de Bagre y seguí apartándole el pelo de la cara intentando calmarlo. No, debe quedarse aquí. El lugar al que vamos es peligroso. Puede que ni siquiera lleguemos. No puedo cuidarlo a él y a ti al mismo tiempo. Odiaba dejar atrás a Bagre mientras sufría así. Entendía por qué teníamos que hacerlo de esta manera y que realmente no había nadie a quien pudiera llamar para que cuidara al chico por mí. Si le decía a mi compañero se llevaría al niño al hospital de inmediato. No. Una vocecita salió del niño en mis brazos. Me alegré de que tuviera fuerzas para hablar pero oír su voz me rompió el corazón. Quería matar a quien quiera que le hubiera hecho esto. En lugar de parecer dolorido el niño me sonrió. No era su habitual sonrisa amplia y eso hizo que se me apretara el pecho. Turner está bien no arriesgues tu vida por mí. No no está bien de ninguna manera te vamos a dejar morir así. Levantó la mirada con una expresión tensa. Sabía que no iba a echarme atrás y lo último que quería era que un amigo saliera herido por su culpa. La idea de que alguien muriera por él podía dolerle más que un órgano arrancado. Yo lo protegeré. Ahora soy lo suficientemente fuerte. No necesito depender de ti y de tu fuerza. Así que tu amigo no morirá en el viaje. El hombre se mantuvo confiado en nuestra misión. Bagre no parecía compartir los mismos pensamientos. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro sabiendo que no podía detenernos. Por favor vuelvan vivos pase lo que pase. Le prometí que lo haríamos. Hablar agotó las fuerzas de Bagre y volvió a quedarse dormido. Le dio unos momentos para que descansara. Antes de levantar y colocar al niño bajo un árbol, esperando que fuera un lugar mejor que el agua sucia del pantano. El hombre me observó en silencio mientras le prometía de nuevo a Bagre que le salvaría y le depositó un fraternal beso en lo alto de la cabeza. Ahora me enfrentaba a todo un pantano de criaturas sobrenaturales muy por encima de mi poder y comprensión. Apenas sabía nada de esta zona porque hacía poco que me había mudado de una parte más fría del país. Este viaje sería una verdadera aventura hacia lo desconocido. Me volví hacia el hombre misterioso dispuesto a seguir adelante sin perder más tiempo. Me hizo un gesto con la cabeza y fuimos de vuelta al bote. No pude hacer otra cosa que sentarme mientras empezábamos a adentrarnos en el pantano. A medida que avanzábamos se hacía más y más oscuro. El hombre tomó un palo grueso del fondo de la barca y enrolló un poco de tela en el extremo para hacer una antorcha. Después de encenderla, se colocó en la parte delantera del barco y lo levantó en alto para iluminarnos el camino. Debido a la oscuridad era imposible ver más allá de la antorcha, oía cosas parlotear en la oscuridad y chapoteos a nuestro alrededor. Con la pistola en la cadera, me sentí nervioso y dispuesto a desenfundarla. Puede que una pistola no sirviera de mucho contra los monstruos de este lugar, pero era mejor que nada. Finalmente, la barca tocó tierra y bajamos a un suelo húmedo en el que mis pies se hundían a cada paso. Hiperconsciente de todo lo que me rodeaba, seguía al desconocido guiándome por la tenue luz. El hombre no se había presentado y la sensación de haberlo visto antes no se desvanecía. Era resolver aquel misterio o dejar que el miedo a la oscuridad se apoderara de mí. ¿Nos conocemos? Le pregunté en voz baja. No. Ni siquiera apartó la mirada del camino. Conocí a su cara pero no su voz. Una ramita se rompió y no pude ver la causa. Como mi guía no pareció preocupado no dejé de caminar. Sentía las palmas de las manos sudorosas por el estrés. Solo quería que nos diéramos prisa y salváramos a Bagre. Pero seguíamos caminando a paso lento. Tienes un arma, ¿verdad? No la uses a menos que sea necesario. No matará nada aquí. Solo los haría enojar aún más. Me advirtió. Luego me echó una rápida mirada por encima del hombro. ¿Trabajas en la comisaría de la que nos llevamos el coche? Era una pregunta fuera de lugar. Asentí con la cabeza. No me explico por qué me lo preguntó en ese momento. De repente recordé por qué conocía a este hombre. Cuando pensé en su cara y en la comisaría, todos los días, caminando a mi escritorio, pasaba junto a un mural de fotos de agentes caídos de esa comisaría. ¡Ires Troy Gavin! ¿Qué demonios estás haciendo en este pantano? Solté. Su paso se detuvo un momento ante mis palabras. Luego continuó su marcha. En algún momento este hombre fue humano y trabajó como detective dos años antes de que yo consiguiera el trabajo. Había oído algo sobre su pasado y poco a poco iba volviendo en pedacitos. Desapareció y se le dio por muerto, pero había una razón para ello que yo estaba olvidando. Es una larga historia. Empezó. Bueno, no tengo nada más que hacer, aunque no quiero entrometerme en asuntos que no me competen. Comenté encogiéndome de hombros. Finalmente echó otra mirada antes de decidirse responder mis preguntas. Era una señal de que estábamos en una zona más segura del pantano. Trabajé como detective en la misma comisaría en la que estás tú. Secuestraron y asesinaron a unas niñas. Pude localizar al asesino, pero el problema era que se trataba de un cura. Una combinación de un buen abogado y su maldito rebaño dándole una coartada falsa hicieron que se retiraran los cargos. Caminamos. La voz de Gavin se sentía cada vez más baja en la opresiva oscuridad que nos rodeaba. La linterna parpadeó y empecé a sentir que se me formaba un terrible puso de hielo en el estómago. Los detalles del caso del que había oído hablar volvieron a mi memoria y me arrepentí de haberle preguntado. ¿Sabía lo que había hecho aquel cura cuando salió libre? Gavin continuó. Cuando salió, yo le a mi hermana de diez años. Sentí frío y necesité dejar de caminar. Gavin también se detuvo medio girando en mi dirección. Su rostro tenía una expresión sombría. Nunca debí preguntar. Sacudí la cabeza intentando despejarla. Yo lo siento mucho. Apuesto que ese abogado y la gente que respondía por él no podrían perdonarse haber ayudado a un monstruo como ese. Por un momento Gavin casi pareció divertido a la luz del fuego. Algo se reflejó en su dedo y por primera vez vio un anillo de casamiento. Renunció a una vida humana normal de casado y se convirtió en otra cosa. Sabía que el cura había muerto pero no supe de los detalles de cómo había sucedido. Normalmente los policías nuevos no se enteran de los casos más antiguos a menos que fueran realmente interesantes o relevantes. El abogado renunció. A los que dieron las coartadas falsas les arruinaron la vida de un modo u otro. Podía arrestar al cura por el asesinato de mi hermana pero quería que todos sufrieran. Quería que ese abogado lo perdiera todo. Quería atormentarlo de la forma más dolorosa posible. Al final lo hice. Encontré las dos palabras que lo arruinarían por completo. tragándome el nudo que se me formó en la garganta casi no quería la respuesta que pedía. Una chica murió pero ese abogado solo hacía su trabajo. Si hubiera renunciado a la defensa quizá no se hubiera enterado de que el cura era culpable y hubiera seguido con su vida. No sabía qué pensar sobre la venganza de Gavin. ¿Qué le dijiste? Pregunté con voz tensa. Te amo. El corazón me dio un vuelco y mis ojos volvieron al camino. Este hombre hizo lo más cruel que se le ocurrió al casarse con el abogado que se sentía responsable del asesinato de su hermana pequeña. En lugar de acosarlo o agredirlo físicamente lo sumió en un dolor emocional cada vez que este mirara a su nuevo marido. No podía imaginarme ser tan desalmado como para hacer algo así. Cuando no respondí Gavin se volvió para continuar. Yo pertenezco a este lugar. Ya era un monstruo antes de que Bagre me enseñara cómo convertirme en uno. Su voz seguía baja mientras empezábamos a caminar de nuevo. Me pareció oír algo luego del silencio que dejó su voz, pero respondí antes de empezar a tratar de encontrar la fuente. ¿Viniste aquí por culpa de lo que hiciste? Pregunté, incapaz de mantener la pregunta sin formular. De repente, un sonido surgió desde atrás. Era algo que no pertenecía al pantano. Era tan extraño y desconcertante que no pude evitar girarme para intentar averiguar qué lo producía. Eran palmadas, no aplausos dispersos, sino rítmicos, como si cientos de personas estuvieran aplaudiendo a la vez y en un solo compás. Nos habían encontrado. ¡No los mires! Advirtió Gavin, pero fue demasiado tarde. Cuando miré, la oscuridad se desvaneció de golpe. El pantano parecía estar al anochecer, pero con la luz suficiente para ver a simple vista. Mis ojos adaptaron y observé innumerables figuras agolpándose entre los musgosos árboles. Aplaudieron, detuvieron en cuanto mis ojos se posaron en ellas. Todos permanecían inmóviles, con las manos alzadas como en una plegaria. Todas y cada una de estas personas estaban muertas. Unos ojos brillantes y vacíos me miraban fijamente mientras percibía el olor. La carne podrida se desprendía de los huesos y la ropa colgaba de sus delgados torsos. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido, ya que todos a la vez se abalanzaron sobre mí. Una mano me rodeó los ojos y Gavin me agarró el hombro por detrás para acercarme a él e intentar cubrirme. Sentí que el aire pasaba a toda velocidad mientras aquellas figuras corrían y las palmas volvían a sonar. Entonces grité, pero el ruido quedó ahogado por el de las palmas. Tan repentinamente como había sucedido, cesó. Gavin bajó las dejado caer. Yo seguía temblando y respirando con dificultad sin comprender lo que acababa de ver. La luz volvió a desvanecerse en una oscuridad que impedía ver si había más muertos mirándonos. ¿Qué? Balbuceé incapaz de caminar. Gavin me sujetó del brazo y arrastró mi tembloroso cuerpo hacia adelante hasta que pude dar algunos pasos por mí mismo. Aquel hombre no tenía que el pavor se extendiera por todo mi cuerpo. Acababa de presenciar la cosa más aterradora de mi vida y Gavin ni siquiera se mutó. Eso fue solo una marea. No te preocupes. Si no les prestas atención, no te verás arrastrado por ellas. Explicó. ¿Eso una marea? Este lugar ¿Podría llegar a entender algo de él? Le pregunté. Hizo una pausa y negó con la cabeza. Podía contármelo todo sobre este lado del pantano donde él y Bagre vivían, pero yo seguía siendo humano. Nunca entendería qué criaturas vagaban por ahí ni las razones de su existencia. Si tenía suerte, aquel ejército de muertos sería con lo único que nos cruzaríamos. Pero para mi desgracia, nunca he tenido buena suerte. Manteniendo en todo momento mi arma en mano, seguimos adelante. Ni siquiera me atreví a apartar a los bichos que intentaban hacerme su comida. Cuanto más avanzábamos, más luchaba la luz de la antorcha contra la oscuridad. Necesitaba pisarle los talones a Gavin para mantenerme dentro de la luz. Él también parecía tenso. Había gotas de sudor corriendo por su cara y parecía listo para atacar en cualquier momento. Entre cerrando los ojos, me pareció ver algo más allá de nuestra luz, un pequeño punto de color. Nos acercamos lentamente y este se hizo más grande. Parecía un lucero parpadeante, una vela tal vez. La esperanza llenó mi pecho por un segundo. Eso es, pregunté en un susurro. Algo en la oscuridad reaccionó a mi voz. Una cabina haciéndole gritar de dolor. Le arrancó la ropa y se llevó partes de su pecho. La antorcha se cayó y de algún modo consiguió empujarme hacia atrás, alejándome del peligro. Tras haber sido empujado tan fuerte en el aire, volé y caí en dirección contraria a nuestro objetivo. Entre tanto, Gavin se agarró el pecho sangrante y gruñó a lo que fuera que le había atacado unos segundos antes. La cabaña está un poco más adelante. ¡Corre hacia la luz! Gritó por encima del hombro. Mientras la garra volvía hacia nosotros, él saltó hacia atrás, haciendo que sus heridas derramaran sangre por el suelo. Me levanté con piernas temblorosas, queriendo ayudar. Mi pistola estaba fuera y yo ni siquiera recordaba tenerla en la mano. ¡No puedo dejarte! Dije con ¡Sólo corre! ¡Estaré bien! Sus palabras fueron casi cortadas por la garra volviendo. Esta vez, la agarró por la muñeca y sus dedos se clavaron en la carne negra y escamosa. Realmente no parecía estar bien, aún así necesitaba confiar en él. No podía hacer otra cosa, corrí dejándole atrás con la antorcha. Cuando estuve a unos metros de distancia, me di cuenta de que eso era lo que estaba esperando. No podía defenderse a menos que yo estuviera fuera de su camino. Un rugido y el sonido de los árboles siendo arrancados de la tierra me hizo mirar hacia donde una vez estuvo Gavin, aquel que fue remotamente humano, al menos. De su figura surgió una enorme criatura. Me imaginaba que su naturaleza tenía relación con el pantano. No obstante, nunca podría haber adivinado lo que realmente era. Las llamas brotaron de la pequeña antorcha para rodear su verdadero cuerpo, arremolinándose peligrosamente. Sentí el calor desde mi posición. Una cola gigante se abrió paso y derribó delgados árboles. En medio de esas llamas resplandecientes surgió un caimán albino. Atravesó la oscuridad y los latigazos de su cola casi me alcanzaron mientras huía. huí de la escena hacia la luz parpadeante en la oscuridad. Al tropezar no reduje la velocidad. La batalla que dejé resonaba en la oscuridad. Por mucho que me esforzara parecía que el pequeño parpadeo de la vela no se volvía más cercano. Entonces una mano surgió de la oscuridad y me agarró del brazo. Me la quité de encima para seguir corriendo. Cuando me desgarraban la ropa y hacían todo lo posible por mantenerme inmóvil. No pensaba rendirme. Me negué. Bagre moriría si yo no seguía luchando. Corriendo. Él no podía salvarme esta vez y Gavin estaba ocupado con amenazas mayores. Más y más de esas manos me tomaban buscando alejarme. Sentía como si caminara sobre Melaza y sin embargo la luz de la vela seguía siendo una visión burrosa. En el momento en que mi cuerpo estuvo a punto de rendirse choqué contra algo. A tientas en la oscuridad mis manos recorrieron la pared contra la que me encontraba para descubrir que no era una pared sino una puerta. Al encontrar el picaporte lo empujé con todas mis fuerzas y caí en una pequeña cabaña. Me desperté sin saber dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Me hallé sentado, sentía la cabeza pesada y el cuerpo dolorido. Estaba en una pequeña cabaña, con velas encendidas y una chimenea ardiendo en el otro extremo de la habitación. En lugar de la espeluznante cabaña de brujas que esperaba, todo estaba decorado con encajes y suaves colores pastel. Había sillones de felpa y sofás se alineaban en las estanterías. Me levanté lentamente sin saber si había llegado al lugar correcto. Humano, ¿qué te trae por aquí? Una voz áspera me sobresaltó. Cuando instintivamente quise tomar mi arma, me di cuenta de que ya no estaba conmigo. Las manos de antes debieron de habersela llevado. La voz pertenecía a una criatura que estaba junto al fuego y yo podía asegurar que aquello no había estado ahí segundos antes. Era un poco más alta que yo. Una capa ocultaba la mayor parte de su rostro y forma, pero el largo hocico que asomaba bajo la tela dejaba claro de qué criatura se trataba. Unas manos con garras tomaron un atizador para remover las brasas mientras me serenaba. Estaba mirando a un caimán erguido. Una cola salió debajo de la capa dejando marcas de arrastre en el suelo polvoriento. Bajre está herido. He venido en busca de ayuda. ¿Señorita? Nadie me había dicho el nombre de esta criatura. Todo lo que sabía era que era hembra. Después de avivar el fuego un poco más, dejó el atizador a un lado. Finalmente volvió su rostro semioculto en mi dirección. Los nombres tienen poder. No aprenderás el mío, aunque tal vez pueda ayudarte. ¿Eres consciente de que habrá un precio por mi ayuda? Su voz era baja y difícil de oír, como si no lo hiciera a menudo. Cualquier cosa por salvarlo. Por favor, no puedo dejar que Bagre muera. No era prudente mostrar tal desesperación, pero después de lo vivido, no podía contenerme. Un suave sonido, casi como una risa salió de ella, mientras se acercaba a una mesa que sostenía incontables tazas de té. ¿Cosas? No deseo cosas, son aburridas. Con estas palabras, dejó caer la taza de té al suelo. Las palabras, en cambio, no lo son. Tienen poder, pueden divertirme. mi precio es simple, responde a mi pregunta, ¿por qué desea salvarlo? Mientras hablaba, se acercó tanto que su hocico casi toca mi cara. Sentí que empezaba a sudar de la atención. ¿Qué quería decir? ¿Por qué necesitaba una razón para salvar a alguien? Era algo que la gente hacía sin pensar. Tenía que haber algún tipo de trampa en esta simple pregunta. Es un buen niño, se encuentra herido de muerte y quiero salvarlo. ¿Un niño? Esa criatura es casi tan vieja como el pantano. Supongo que nunca ha madurado de verdad, pero esa no es tu verdadera respuesta. Te lo pregunto de nuevo, ¿por qué desea salvarlo? Las cosas que quería olvidar empezaron a aparecer de repente. Las razones por las que me mudé y dejé todo atrás. Las razones por las que cambié toda mi vida y me fui a un lugar del que no sabía nada. Esta criatura lo sabía o intuía. Y también sabía que tenía relación con nuestro acuerdo de seguir reuniéndonos en el almuerzo y pasar tiempo juntos. Sacudí es que no hay ninguna razón. Mentí. Ella emitió un siseo. Retrocedí y sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Sabía que estaba a punto de echarme a menos que dijera la verdad. Bagre no se salvaría y sin embargo admitir mi vergüenza era más difícil que luchar en el pantano. Quería olvidarlo todo. Sin embargo era mi pasado el que podía salvar a alguien que me importaba. Me quedé de pie intentando hablar. Era como una pesadilla en la que ni siquiera podía gritar. Yo esa sola palabra rompió la maldición y el resto se desbordó. Quiero salvarlo porque mi novia abortó y tengo miedo de no tener hijos. Ella nunca quiso tenerlos y sin embargo sucedió. No sabía cuánto deseaba criar un hijo hasta que perdimos al nuestro. Durante meses no dejé de pensar en los posibles resultados de lo que podría haber sido y lo que nunca ocurrió. Mi hijo o hija murió ese día y mi lovia estuvo a punto de hacerlo también. Dios soy una persona tan horrible que me importaba más no tener un hijo que la vida de mi mujer. Así que me mudé pensando que sería lo mejor para ella. Cuando vi a Bagre yo solo sentí como si fuera el hijo que nunca conocí. Soy un pedazo de mierda. Quiero salvarlo porque lo estoy usando como reemplazo. Las lágrimas afloraron en mis ojos y mantuve la cabeza gacha incapaz de encontrar la mirada de la criatura. Admitirlo todo por primera vez en voz alta dolía más que cualquier otra cosa en mi vida. Cortarme un brazo habría implicado menos sufrimiento. Era algo que nunca podría perdonarme, pero independientemente de cómo viera Bagre, él no merecía morir por culpa de mis sentimientos. La criatura dejó escapar otro siseo, pero esta vez sonaba como si se estuviera riendo. Ustedes los humanos nunca bien, espera un segundo. Levanté la cabeza sintiéndome ligero, con la esperanza de haberla oído bien. Se puso a revolver armarios y teteras hasta encontrar lo que buscaba. Se acercó y me dio un frasco con un líquido transparente. Vierte un poco sobre la herida y haz que se beba el resto. Ahora date prisa y saca tu asqueroso caimán de aquí. Está siendo no lo soporto. El agradecimiento se me atascó la garganta. En lugar de eso, enarqué una ceja ante el comentario del caimán. Ella hizo un gesto con la mano, adivinando mi pensamiento o leyéndolo. Yo soy un cocodrilo. No me confundas con esas ineptas criaturas del pantano. Incluso con todo mi estrés, casi me río. Finalmente, dando las gracias, salí de la cabaña asustado por lo que vería afuera. Y lo que me encontré era un espectáculo francamente inesperado. El pantano estaba más brillante, parecía que acababa de salir el sol. Delante de la cabaña había un rastro de destrucción, profundos surcos en el suelo por los que empezaba a filtrarse el agua, árboles destrozados, humeantes. En medio del desastre estaba Gavin, perfectamente bien a simple vista. Hice un pequeño camino de regreso, un atajo hasta el bote. Estaba empezando a pensar que este tipo era la cosa más aterradora en el pantano en este momento. Agradecí que Bagre se hiciera amigo de él. No perdimos tiempo en charlas, corriendo por el camino que Gavin abrió, encontramos el bote mucho más rápido de lo esperado. Era una agonía sentarse en el asiento de madera mientras el bote flotaba. Bagre estaba por ahí todavía herido y yo solo quería regresar con él lo más rápido posible. Finalmente lo vi entre los árboles. Salté corriendo hacia el chico con la poción en mano. Mi corazón se hundió cuando noté que Bagre estaba mucho peor que antes. Sin perder tiempo levanté la manta para e hice lo que me habían dicho. Al verter el líquido sobre la herida el chico se estremeció lo que demostraba que seguía vivo. Conseguir que bebiera un poco fue complicado. Cuando el frasco estuvo vacío envolvía Bagre entre mis brazos. Gavin permaneció en el barco sin mirar siquiera en nuestra dirección. Debía sentirse culpable de que el chico resultara herido y no se atrevía a acercarse a él. No estaba seguro de qué esperar. Mientras sostenía al niño, su herida se curó. No podría decir con precisión en qué momento ocurrió, ya que realmente no le presté atención. Lo si un par de veces y se incorporó con sus propias fuerzas. Mirando confuso a su alrededor, sus ojos se posaron en mí, vivo pero agotado. Sin no fueras a volver, me prometiste que no volverías a ser una estupidez así. Me regañó mi pequeño bagre. Le devolví el abrazo, tan agradecido de que estuviera vivo. Pasar por cualquier tipo de pesadilla en el pantano bien valía su vida. Con la ropa rota, tenía tan mal aspecto como yo. Al echarle un vistazo noté algo diferente en el chico. Era difícil de distinguir, sus pecas se habían atenuado ligeramente y su boca no parecía tan ancha como antes. Parece que mi salvadora tiene un sentido del humor muy particular. Me curé, pero también me convertí en humano, anunció Bagre después de mirarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté sorprendido. Bueno, te de los siluros. Yo era otra cosa, pero como los humanos no entenderían mi forma, opté por un hombre de algo a lo que ya me parecía bastante. El órgano que fue robado es algo que los humanos no tienen, así que siendo humano ya no moriré por su ausencia. Me quedé con la boca abierta. En cierto modo tenía sentido, pero realmente era más fácil cambiar la tal vez esa mujer lo hizo para divertirse como dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿puedes vivir aquí con todos esos monstruos peligrosos alrededor? ¿Crees que Gavin pueda vigilarte? Bagre miró al hombre que estaba en el bote observándonos antes de que éste negara con la cabeza. Supongo que sí, es temporal, el efecto pasará y volveré a ser el que era antes. Esto solo me da tiempo para curarme por completo. No sé cuánto pueda tardar. Existe la posibilidad de que sobreviva aquí hasta entonces, aunque es un lugar peligroso. Supongo que tendré que arreglármelas. Estuvo a punto de morir y sin embargo, Bagre no parecía preocupado. Se encogió de hombros sin preocuparse por su futuro. Después de todo, nos conocimos porque estaba intentando comer de la basura. Él podría estar bien sin hogar, pero yo no podía dejar que eso sucediera. Puedes quedarte conmigo, le dije. Eso le sobresaltó más que su experiencia con la muerte. Sacudió la cabeza, se negaba porque estaba avergonzado, más que por no querer aceptar mi oferta. No podría, empezó tímidamente. Es una oferta egoísta por mi parte, le dije, pasé los siguientes minutos explicándole lo que me hizo mudarme en primer lugar y cómo había estado utilizando su compañía. Las palabras me resultaron más fáciles de pronunciar por segunda vez. Esperaba que me odiara o que le disgustara la verdad de por qué le quería en mi vida. En lugar de eso, sonrió con calma. Mientras seas feliz y no te importe que ocupe espacio, me gustaría quedarme acuerdo mutuamente beneficioso. Bagre conseguía comida y cobijo y yo podría tratarlo como el hijo que nunca tuve. Puede que fuera retorcido y egoísta, pero a él no parecía importarle en lo más mínimo. Gavin trajo el bote para que pudiéramos salir del pantano. El chico seguía agotado, así que se quedó dormido mientras la barca avanzaba hacia el muelle. Mirando la espalda de Gavin me sentí un poco culpable de llevarme a su único amigo. ¿Esto está bien para ti? Le pregunté al hombre. Mientras él sea feliz, entonces sí. No volvimos a hablar hasta que el barco chocó contra el muelle de madera. Subí a Bagre en mi espalda para sacarlo del barco. Hice una pausa y miré a Gavin que seguía en la pantano. Su cara se torció en un gruñido al oír esas palabras. Por un momento pensé que me atacaría. Te lo dije, soy un monstruo, yo pertenezco aquí. Te quedaste con el anillo de bodas. Bajó la mirada y volteó la mano, visiblemente angustiado. Gavin no podía ocultar que amaba al hombre con el que se había casado. Puede que su hasta que se convirtió en algo más que eso. Me preguntaba si su pareja estaba más dolida ahora que se había ido. Pero cuando me di cuenta, ya había vuelto a la parte delantera del barco y éste empezó a alejarse del muelle. Lo pensaré, dijo finalmente antes de alejarse. Observé hasta que se perdió de vista antes de darme la vuelta para llevar a En los días posteriores a aquel suceso, le dije a mi jefa que había llegado un sobrino y que me ocuparía de él durante un tiempo. Bagre se pasaba por la comisaría para traerme comida los días más ocupados. Todo el mundo lo quería. Yo quería escolarizarlo, pero como no tenía papeles, era imposible. En lugar de eso, empezamos con hojas de ejercicios encontradas en internet. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo seguiría siendo humano. Podría ser un año, podría ser más. Hasta que regresara al pantano, me alegraba de que se quedara conmigo. Unos meses después de acoger a Bagre, entré en el trabajo y noté algo diferente. Un pequeño cambio que me hizo sonreír. Habían quitado la foto de Troy Gavin del muro de los oficiales caídos. Puede que no hubiera vuelto a casa, pero al menos ahora la gente sabía que seguía vivo. Era un pequeño paso y estaba orgulloso de él. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos, me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita, solo tienes que buscar la cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los super chats y super gracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal. Game Danny, Javi A, Profe Flor, Scar Gomez Juan, Chanat Camarillo, Ezequiel Da Silva, Lauti Videla. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.